La cubana empleó sus redes sociales para dirigirse a la primera expulsada del reality conducido por Galilea Montijo, reclamando que por personas como Marie Claire, ella también supuestamente fue expulsada de un reality show. A la audiencia de cosas que no pasaron, que yo no hice, de intenciones que no fueron las reales. Y por personas como tú es que se contaminan los proyectos. Entonces qué bueno que estás fuera, mija. Porque nadie en la casa tuvo gestos de misógino, ni de machismo, ni de nada. No solo te nominó una persona, te nominaron varios compañeros de la casa. Fuiste de las que tuvo mayor puntuación de que te querían fuera. Entonces, y tú, muy mal. Y te voy a decir esto también, Marie Claire, la regla de oro sí existe. Existe en la convivencia, existe en la honestidad, existe en la lealtad, en ser frontal, decir las cosas a la cara, tener comunicación, hablar de sus miedos, hablar de sus inseguridades, hablar de sus confusiones, de las cosas que te tengan confundida. Para eso está la convivencia dentro de la casa. Para que cualquier duda que tengas, te acerques a tus compañeros y puedas debatir lo que no te pareció. Esas son reglas de oro. Son reglas que te hacen humano equivocarte, acertar, no aceptar. Pero tú no sabes de esa verdad, mi hijita pendeja. Tú no tienes ni idea de eso. Eres muy arrogante. Y por último, hoy vas a aprender algo con este mensaje que te voy a mandar. La mujer empoderada, niña, no tiene que estar encima de ningún hombre, más que para acogérselo. La mujer empoderada puede estar de la mano con un hombre al lado. La mujer empoderada puede estar abajo, delante, detrás, donde sea, que siempre va a ser segura de sí misma. La mujer empoderada no necesita menospreciar, sobajar, atacar a un hombre para demostrar que es una gran mujer empoderada. Aprende eso, bobita. Ay, 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 me faltó un detallito, Maricler, un detallito que me picó cuando te escuché hablar. Nadie se humilla, meándose. Es una competencia. Y para el público fue súper tierno, súper increíble, súper sorpresivo, súper humano. Que los participantes, en busca de su perseverancia, escuché esa palabra que no te la sabes. No tienes ni puta idea de lo que es perseverar. Se mantuvieron ahí inerte. Y minimizaron el hecho de hacerse pipí con tal de no claudicar. Ah, pero perdón, tampoco sabes ni puta idea de lo que es no claudicar.